Washington vive un ambiente de alerta debido a amenazas que recibieron algunos legisladores. Temen que algunos reciban ataques, faltando solo unos días para las elecciones de medio término. Alfredo Miranda desde la capital del país, con todos los detalles. Pocos días después del ataque con martillo contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, legisladores denuncian amenazas de muerte a varios políticos en Nueva York, incluido Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado. Ha habido más amenazas contra funcionarios electos. Está documentado que he recibido algunas, dijo Schumer. A las amenazas se suma la aparición de un graffiti con la leyenda, maten a los funcionarios electos. Legisladores expresan su preocupación. Tenemos que evaluar y valorar cuál es el clima que ha sido creado en este país que lleve a la gente a pensar que pueden tomar acciones, como ir a la casa de Nancy Pelosi para matarla. Según el jefe de la policía del Capitolio, se necesita mayores recursos para proteger a los legisladores. Creemos que el clima político actual exige más recursos para brindar niveles adicionales de seguridad física a los miembros del Congreso, dijo Tom Manger en un comunicado. Pienso que el jefe de la policía del Capitolio tiene absoluta razón. Una de las grandes preocupaciones de todos los ciudadanos es la desfinanciación de la seguridad interna. Hemos tenido un momento de transferencia que todos lo podemos entender a Ucrania de miles de billones de dólares, pero la seguridad interna sigue siendo un problema. Expertos creen que la retórica descalificadora que se utiliza en la política de cara a las elecciones encuentra eco en las pasiones propias de la contienda electoral, a lo que se suman las teorías de conspiración. Independientemente de si son o no comprobadas o si terminan siendo simple y sencillamente teorías, son activadores de la violencia y ese es el gran problema en este momento. Hay demasiada radicalidad en los discursos, son demasiado extremos. La policía dijo que continúa monitoreando miles de casos en un esfuerzo por detener amenazas potenciales antes de que aparezcan en los titulares. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.